Muy bien, nos contamos con Cecilia, realmente una polémica en el cual estás viviendo en esta parte y bueno, vinieron los chicos de la cooperativa, que eso es una muy buena acción, juntaron a unos pesitos que recién empezaron a trabajar y te trajeron mercadería, pero realmente no es el lugar para vivir para vos, tu hijo que lo tenemos ahí en la cama, y quién más, tu hija, ¿no? Mi nena de 6 años, que está en el colegio Bien, estás acá, venís de dónde? De Buenos Aires, casero Un viejo barrio mío Realmente estás viviendo en unas condiciones que no son para nada agradables a ninguna persona Esto, por ahora, mientras que no llueva, no se desate una tormenta, ni se vuelva clima hostil Funciona, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque tenés todo hecho con eucaliptos, como vemos ahí, chapa ¿Qué es lo que necesitas? En realidad necesitaría una casa, un lugar donde estar con mis hijos y poder salir de acá Si ves, no tengo piso tampoco, no tengo nada Sí, estamos viendo ahí que solamente el pasto que había cuando hiciste esta casilla de... De madera con algo de revestimiento por el calor, ¿no? Sí Porque es imposible... ¿El baño? No, no tengo baño Nada Te has armado algo, digamos, un privado nada más Pero no es un baño como tendría que ser ¿Hay alguna forma de comunicarte con vos? ¿Algún celular que te llamen? O que te ubique en la dirección, le vamos a pasar a la gente ahora Sí, mi celular, te lo doy si querés Sí, la gente lo va a anotar 011-36-44-07-14 Claro, de Buenos Aires Lo repetimos de vuelta porque acá muchos números no se atreve la gente No, es de Buenos Aires, todavía no lo cambié Y bueno, en mi dirección 580 y 523 Bien, ¿lo repetimos al celular? 011-36-44-07-14 Bueno, ¿qué haría falta? Y aparte hoy te trajeron comida que podemos... Por ahora vas a zafar Que la tenemos ahí, que ustedes vieron cuando entraba la gente de la cooperativa de Quequén Pero necesitás muchas más cosas, pañales, ¿qué más? Sí, pañales, en realidad, bueno, gracias a los chicos que me ayudaron con eso Voy a tener bastante, pero en realidad lo más necesario es eso Una casa, un lugar donde estar También útiles para el colegio, también empezó tu chiquita el colegio, ¿no? Sí, puede ser también, útil y guardapolvos Claro, no tenés nada, aparte tenés 26 años que no te gustaría vivir así Allá, ¿cómo te manejabas en Buenos Aires? Y no, en realidad vivía con mi mamá Ah, está bien Vivía en la casa de ella y bueno, después me vine para acá Bien, también con tu pareja y todo lo demás Sí Bueno, momentáneamente estás sola ahora Sí, ahora estoy sola Y por supuesto el lugar no es muy bueno Y el lugar donde estás viviendo tampoco es bueno No, no, la verdad que no No, porque para los chicos no está bien Y tampoco puedo hacer mucho Claro, tenés que estar con ellos Sí Si abandonás esta casa tuya seguro que gente, vecinos no muy amigos Te van a sacar todo lo poco menos que tengan, ¿no? Sí, seguro, seguro Porque hay mucha Claro, hay mucha gente que por ahí se roba entre progres Ese es el problema Sí, lamentablemente Bueno, lo repetimos de vuelta al celular a la gente Porque es difícil, es de Buenos Aires Hasta que se acostumbre la gente siempre así 011 011 36 44 07 14 No, muchas gracias, ¿eh? De nada, gracias a vos